¡Estra! ¡Estra! ¡Tercer Mundo Llegó! ¡Sí! ¡Ya llegué! Ya estoy aquí con ustedes Atendiendo otros quehaceres Escúcheme que ya llegué Ya estoy aquí con ustedes Díganme si quieren que aquí me quede Y no se imaginan cuán desesperado estaba Por compartir entre amigos Mi sentir y mi cantar Oye que ya llegué Ya estoy aquí con ustedes Me tardé Atendiendo otros quehaceres Pero que mira que ya llegué Ya estoy aquí con ustedes Regrese Ahora de aquí no me mueven ¡Qué va! Porque ya llegué Ahora de aquí no me mueven Regrese Para saltar esta ausencia musical Con toditos ustedes Porque ya llegué Ahora de aquí no me mueven Nos ausentamos Regrese Pero con fuerza y con mucha sonoridad Aquí estamos regresamos Porque ya llegué Ahora de aquí no me mueven Madera niño Madera niño Música Porque ya llegué Ahora de aquí no me mueven Mr. Plata Y avisa ya en el visitario A mis amigos de farra Dile a todos que la fiesta Aquí ya se encendió Porque ya llegué Porque ya llegué Ahora de aquí no me mueven Mira que no me mueven Aquí me quedo hasta la una Las dos Las tres O hasta que se me canse usted Porque ya llegué Ahora de aquí no me mueven Que tardes y noches En el visitario Que tiempos aquellos Lo que usted y yo Estamos recordando Recordar es vivir ¡Qué chévere! ¡Chéverísimo! Ya tú ves que regrese Pa'lante Aquí estoy de nuevo Pa'lante es que vamos Que no paramos Y no tenemos zapatos Con los pies del calzo Bailamos Ya tú ves que regrese Aquí estoy de nuevo Siento una voz que te dice No hay marcha Llegó la hora No se me vayan a cansar Ya tú ves que regrese Por eso Aquí estoy de nuevo Amárrate la trenza Del zapato Pa' que no pierdas el paso De este tumbao Y mi musicalidad Tú ves que regrese Aquí estoy de nuevo Llegamos triunfantes Para deleitarte Con nuestra música Y alegría Por demás Yo llegué Yo llegué Yo llegué Yo llegué Y así te Yo llegué Gracias por ver el video.